Hola, soy Mariana Godoy y bienvenidos a esta primera parte sobre el tema ¿Cómo llevar una alimentación saludable sin morir en el intento? Muchísimas gracias a Nutrición Grupo Bimbo por la invitación. Créanme que yo ya estuve ahí. Se los prometo, estuve 20 años de mi vida llevando pésima relación con los alimentos. No se los recomiendo para nada y aquí les voy a decir cómo le hice. La realidad es que llevar una alimentación saludable requiere más que las matemáticas y contar calorías como todos suponemos. Si fuera así, lo único que necesitaríamos sería una calculadora y todos tendríamos una relación perfecta con la alimentación y la comida. Pero la alimentación va mucho más allá de esto. Yo viví muchísimos años en dietas súper restrictivas con pésimos hábitos de hacer demasiado ejercicio que solamente me llevaron a frustrarme muchísimo. Claro que el estudiar nutrición me sirvió mucho para poder entender y ayudarme, ayudarme a tener una mejor relación con mi cuerpo y con la alimentación. Saber que la alimentación va mucho más allá y tiene este componente cultural de tradiciones. Nuestro país está lleno de tradiciones. El Día de Muertos, el Día de la Candelaria y los Tamales, el Día de la Rosca de Reyes y todos los alimentos caben en nuestro plato si sabemos cuándo consumirlos. Porque hay momentos que se prestan para comer ciertos alimentos y hay momentos en los que deberíamos preferir otros. Lo que debemos hacer es aprender a convivir con nuestras tradiciones y nuestra alimentación. También, por ejemplo, es importante que sepas que puedes ir a casa de tu familia, al cumpleaños de tu abuela, compartir un rico pastel y comerte una rebanada. La clave está en consumir cualquier alimento con moderación. Por lo que yo te invito a que aprendas que siempre hay situaciones y momentos para disfrutar de los alimentos y si nos guiamos por las porciones recomendadas que siempre van enfocadas a la moderación, podremos incorporar un poquito de todo.